Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño, es otro de los acodos en el que tengo que trabajar las ramas y dejar solamente las que voy a utilizar y quitar el resto para que no haya deformaciones y cosas así. Vale, empiezo por la parte baja. En este pequeño lo que veo es que necesito brotaciones por este lado, por este y por este, por zonas donde no tiene nada, esta rama de aquí no me vale y a ver si lo conseguimos estimular para que la próxima temporada tenga brotaciones donde realmente lo necesito. Esta rama la quitamos, esta que está en el interior tampoco la quiero, me voy a quedar con esta, esta rama de aquí si me vale, esta rama de aquí que está en el interior no la quiero, la voy a quitar. Esta rama de aquí también la quito. Espero que la aquí tire fuerte y me cree la rama que yo quiero. Esta rama de aquí también la quito. Ahora tenemos el problema de siempre que es multitud de ramas en la zona de lápices, así que tenemos que limpiarlo. Esta rama de aquí la voy a quitar. Esta rama de aquí también. Aquí hay muchas ramitas alrededor de lápices, estas las voy a quitar. Aquí igual, tengo dos ramas, voy a quitar la más gordita, digamos, me voy a quedar con la más pequeña y esta de aquí la quito porque solamente quiero lápices. Este es el lápice y este es el que me interesa que siga tirando y no quiero que tenga más competencia. Voy a quitar estas ramitas que están aquí en el interior, que están pegadas a lápices también. Y esta que se le pone por abajo también. El lápice también va cicatrizando bien. Se ve como la pasta se va agritando. Quiere decir que se está haciendo la biopsicatrización. Voy a dar un poco de movimiento a esta rama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, de momento así como quedaste pequeño. Le doy una vuelticita para que lo veáis bien. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!